En la noche tranquila llega tu recuerdo Tengo la esperanza de recuperarte Y aunque pasen las horas sigo igual que antes Sintiendo la amargura de tener la duda De por qué te fumiste no lo entiendo No sé si piensas ir huyendo Yo me quedé en la noche oscura Y me consume la locura Dame una razón para olvidarte Un corazón para no amarte Que ya no sé vivir sin ti Dame más palabras con el viento Dame aunque sea un momento Para estar cerca de ti Recuerdo bien tus ojos como me miraba Decían sin decirme lo mucho que amaba El tiempo que pasamos caminando juntos Tu mano con mi mano Y es que aún te extraño Por qué te fumiste no lo entiendo Por qué quieres seguir huyendo Yo me quedé en la noche oscura Y me consume la locura Dame una razón para olvidarte Un corazón para no amarte Que ya no sé vivir sin ti Dame unas palabras con el viento Dame aunque sea un momento Para estar cerca de ti Dime que te fuiste porque tienes a alguien más Dime la verdad Dime mentiras al azar Dime cualquier cosa Aún si es difícil de aceptar Despiértame del sueño Mientras dices que te vas Dame una razón para olvidarte Un corazón para no amarte Que ya no sé vivir sin ti Dame unas palabras con el viento Dame aunque sea un momento Para estar cerca de ti Dame una razón para olvidarte Un corazón para no amarte Que ya no sé vivir sin ti Dame unas palabras con el viento Dame aunque sea un momento Dame una razón para estar cerca de ti Dame un momento 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 para estar cerca de ti